La Piedra Y en las dudas insólitas de mi corazón Las fronteras endómitas de nuestra razón Los impulsos inaltables de partículas inexplicables Dentro de un rayo de luz Y dentro de un rayo de luz Verás nacer al universo Y dentro de un rayo de luz Se abrazan mi espera y tu beso Y en las dudas insólitas de mi corazón Y en las fronteras endómitas de nuestra razón Los impulsos inagotables de partículas inexplicables Dentro de un rayo de luz Y sé que sabrás esperarme En el destello de luz más brillante Y las estrellas no se atreverán a mirar Cuando vuelva por fin a abrazarte En las dudas insólitas de mi corazón Las fronteras endómitas de nuestra razón Los impulsos inagotables de partículas inexplicables Dentro de un rayo de luz En la temperatura en cerminada Y en las dudas insólitas de loérie Sonido de un rayo de luz Desde ellusive En el puerto insólitas de la luz No se atreverán a mirar Gracias por ver el video.